Y bueno, aquí estamos muy felices porque miren ustedes, las actividades de la industria del entretenimiento poco a poco se van retomando. Y precisamente recibimos en esta sala a nuestra querida Ana Ciocchetti para hablar de... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Con ella, estábamos muy preocupados porque, bueno, hace algunos meses se dio esta noticia de que te había dado un ataque de pánico en pleno escenario en la hora de las cuatro estaciones, pero es distinto un poquito el contexto, ¿no?, de lo que pasó. No, sí, totalmente. Bueno, ojalá hubiera sido un ataque de pánico, la verdad. Es que creo que no me hubiera sentido tan mal como lo que realmente sucedió. En realidad, bueno, empezamos por aquí. Gracias, gracias por abrir este espacio. Sí, ya llevamos dos temporadas de la obra y lo que sucedió en ese momento, que fue el 16 de diciembre del año pasado, es que yo tuve un problema que es la segunda vez que me ocurre en el oído y tuve que tomar una cantidad bárbara de cortisona y mi cuerpo reaccionó mal. Mi cuerpo simplemente no pudo procesar la cantidad de cortisol que yo estaba en ese momento generando y tuve una crisis hipertensiva muy fuerte. Y la obra ya iba como unos 15 minutos. De repente yo empecé a sentirme muy, muy, muy mal. No podía... Nunca perdí la noción de dónde estaba, pero... No reaccionaba el cuerpo. Llevar un diálogo y actuar es muy complicado. Todo fue confusión, simplemente no pude continuar. Recuerdo, aunque luego vi el video, recuerdo que pedí disculpas y me fui. Y qué bueno que lo hice porque me sentí muy, muy mal físicamente. Tuvieron que llevarme al doctor. Quizá lo único que sí yo hubiera agradecido era que antes se tomara la decisión de llevarme al médico. Afortunadamente estaba mi familia ahí. Tu hijo era así. Y mi hijo estaba ahí. ¿Y no hubo antes de entrar al escenario algún síntoma? ¿Te lo callaste o te exigieron que entraras? No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. Estoy trabajando entre amigos, lo cual facilita las cosas. Pero sí me sentí muy mal. Lo que pasa es que yo no soy de presión alta. Nunca había tenido la presión alta. Entonces no supe distinguir lo que me estaba pasando. Yo pensé que era como nervios. No sé. No, no supe distinguir. Lo que pasa es que ahí sí se me borró todo. O sea, empecé a ver borroso todo. Empecé a sentir como que no estaba estable en el suelo. Y bueno, y así fue. Gracias a Dios. Esto fue el 16 de diciembre. Gracias a Dios todo se arregló. En cuanto mi cuerpo depuró el medicamento, todo se arregló. Mi oído, que es el oído derecho, está perfectamente, lo cual agradezco al cielo. Y bueno, llevamos ya dos temporadas. Quiero preguntarte nada más, ¿tu público cómo reaccionó? Seguramente fue un momento. Increíblemente bien. No solo el público. O sea, sí tengo esto en el alma, con mucho amor. Hay por ahí un video en donde cuando mi familia me estaba sacando y el productor para llevarme al doctor. Además, en plena pandemia, yo no quería pisar un hospital. Un hospital. Bueno, el punto es que todo el mundo empezó a aplaudir. Y hay por ahí un video hermoso en donde se oye, te queremos, te queremos. Y la verdad que todo te deja algo lindo en la vida. Y el haber sentido el amor, el respeto, no solo al público, sino de los medios, fue para mí algo que hoy día lo cuento como una de mis mejores experiencias. Lo que en ese momento fue algo espantoso. Claro. En ese momento fue una de... Aplausos que te has ganado, ¿eh, Ana? Bueno, la verdad es que yo hago mi trabajo con toda mi pasión, es mi vocación en la vida. Y lo que un día, repito, fue una experiencia horrenda que nunca imaginé que yo podía vivir. Hoy es una experiencia de un enorme amor y de un enorme bache superado. Sin embargo, esta obra hermosa, Ana, que el domingo 13 de julio cambia ya de lugar. ¿Qué pasa cuando juntas jazz? Esta obra hermosa, historias. No, 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 esto es una locura, Lalo. Esto está fantástico, porque la primera temporada, digamos, la hicimos ahí en la terraza Vichicori, que es una terraza muy padre que está en la Colonia Condesa, que está al aire libre y tal. Y fue muy bonito. Cuando se terminó como nuestro plazo ahí, llegamos al 5 de una manera súper mágica, porque el 5 quería como abrir los domingos, el 5 Jazz Club no abre los domingos, pero quería abrir los domingos. Se hizo la conexión y entramos nosotros con esta obra, que es una delicia, Las Cuatro Estaciones. Es una obra muy, muy simpática, que además es un canto de amor en estos momentos, porque nosotros dijimos, pues nosotros sí creemos que el arte y el teatro tienen un valor en la sociedad. Entonces, este es un canto de amor a la importancia que nosotros creemos tiene el arte en la sociedad. Es una discusión entre dos amigos que hace 15 años que no se ven y pasa de todo en el lugar, se encuentran en el lugar y pasa de todo. Entonces, los comensales, o digamos los clientes naturales del restaurante, son como bolleristas en medio de este encuentro, que además el director, cosa que es padrísimo, el director Carlos Corona, intervino el texto con canciones, con monólogos clásicos. Entonces, es un show muy divertido y pueden comer algo, tomar algo ahí en el 5 Jazz Club, que es donde nos estamos presentando ahorita, y se le van a pasar fantástico. Las Cuatro Estaciones es una delicia de texto que mi amigo y compañero queridísimo Alberto Lomitz y yo disfrutamos mucho. También están Rocio Leal y Cristian Alvarado. Y el público la goza. La verdad es que el público la goza. Y te vemos a ti, en verdad, sana y bien. Estoy feliz. Habla y se enamora. En verdad, ahí estaremos, Ania Hermosa. Gracias por darnos esta buena noticia de tu salud, del trabajo y, por supuesto, a todo tu público que te quiere. Muchas gracias. Un beso a todos. Los esperamos. Un aplauso para allá. Domingo 13 de julio.